Y hola lo que tal internet sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y compañeros nos encontramos en el servidor de Hypixel Porque no se si recuerdan pero hace un tiempito atrás subí un video llamado Hashtag pack en 5 minutos El video consistía en hacer un reto, en hacer un challenge, llámenlo como ustedes quieran Básicamente lo que tienes que hacer es crear tu propio texture pack en 5 minutos La verdad que me puso muy contento al saber que varios de ustedes decidieron hacer el reto Lo grabaron, lo subieron a su canal Así que me dije a mi mismo, ya que ustedes se tomaron el tiempo de grabar ese reto o ese video Yo me voy a tomar el tiempo de reaccionar a sus texture packs Desgraciadamente varios de los que grabaron el reto No dejaron el link de descarga del texture pack abajo en la descripción de sus videos Y muchos si lo dejaron pero el link de descarga estaba caído Así que desgraciadamente no voy a poder reaccionar a sus texture packs Pero si logré conseguir el pack de 3 youtubers Uno de esos es DREAMS o DREAMS o DREAMS no se bien como se pronuncia El otro es Mr. David y el último es Sr. TutosPlay Así que compañero, hoy vamos a reaccionar a sus texture packs Vamos a ver sus obras de arte Vamos a ver que fue lo que lograron hacer en tan solo 5 minutos chicos Así que sin más que hablar, vamos a unas partidas ¡Suscríbete! Muy bien chicos, vamos a empezar con el texture pack de DREAMS Vamos a decir DREAMS porque no se bien como se llaman Pero vamos a empezar con el pack de ese men Y miren, miren lo que es el arco Ya de acá se está viendo el arco tofeo A ver compañero Vamos a ver que fue lo que creó este men Ya me río, o sea, ya me río porque sé que me voy a encontrar con cosas muy raras O sea, yo ya me la veo venir Acá nos vas a encontrar con ítems bastante raritos Así que a ver chicos, miren lo que es la espada Miren lo que es esta espada Con esta espada lo destrozo a todo Miren lo que es men Eso te parece una espada de diamante Es horrible, boludo Y miren lo que son las botas Miren las botas y el casco de diamante El casco de diamante y lo que tendría ser las botas Estaban bastante bien, eso sí hay que admitirlo Estaban bastante bien Así que a ver chicos, vamos por este lado A ver si nos metieron antes Creo que acá arriba hay un men Acá arriba hay un men Aunque tener cuidado Vamos, vamos A ver compañeros Uy no, me taparon acá las ratas Me taparon las ratitas Malditas ratas Ey, acá no habían dos personas What? ¿Cómo llegaron tan rápido al centro? No, me quedé sin bloque Me cago en todo Mira, allá tenemos a una Allá tenemos a una Que creo que no me... Uh, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene Compa, compa, abajo Oh, se salvó No, es mi kill, es mi kill No me la robes Es mi kill Oh, tengo fuerza boludo Oh, papá Esto está todo calculado Papulardo A ver qué más tenemos por acá Eh, no tenemos nada interesante Muy bien, tiramos todo Ok, me dieron bloquecito Y eso está bastante bien, eh Ahora sí tengo bloques para ir al centro, eh Bueno chicos, la verdad que No puedo criticar mucho los textiles Porque el reto consistía De hacer un pack en 5 minutos Y en 5 minutos muchos no se... Ay, hijo de tu madre Hijo de tu madre No, no me tires No me tires, ratón No me tires No, 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 no Regeneración, regeneración, regeneración No, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá, me voy de acá Ay, hijo de su madre Mira el ratón lo que hacía Mira lo que hacía el ratón Se quedó esperando ahí como rata Ahora no me da que está arriba No me da que está arriba, ¿no? No está arriba No, no está arriba Se fue Creo que se fue porque me tiene miedo el men Mira, acá viene otro Acá viene otro pesadito El pesadito del día Tenemos acá El pesadito del día No, 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 no me tires No, me morí Muy bien, chicos Siguiente partido Vamos a continuar con el texture pack de Mr. David Vamos a ver qué hizo este men El troglodita ese A ver, compañeros A ver qué hizo este cara de anchoas Muy bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Grava de diamante ¿Qué significa grava de diamante? ¿Esto es pantalón o es casco? Ah, pantalón Ay, qué feo pantalón Por favor Qué feo pantalón Mirad las botas Mirad lo que son las botas Mirad las botas que hizo A eso le llamas botas Bueno, bueno No me puedo quejar No me puedo quejar, chicos A ver qué más tenemos por acá Tenemos la espadita Y tenemos el arco A ver, vamos a ver la espada Todo el mundo Supongo que todo el mundo Hizo la espada de diamante Porque es lo más típico Que usas en las partidas A ver lo que es la espada de diamante esa Miren la espada Miren esa espada de diamante Miren lo que es Dios mío Hay cosas feas en la vida Y después está la espadita de diamante Del señor Mr. David A ver, compa A ver si esta espada me da el poder De matar a la people Como por ejemplo Acá hay una ratita que se escondió Acá tengo un pico, papá Mira, acá tengo un pico Te voy a ir por atrás, papá ¿Dónde está el compañero? No, no, no te No me mates No me mates No sé ¿Cómo me mató? Si le pegué 20 veces más que él Es que no entiendo, gente No entiendo O sea Le pegué 10 veces más Pero el men me tocó dos veces Y me terminó matando, eh Lógicas de Hyperexel, compañeros Pero bueno, chicos Siguiente partido Vamos a ver si podemos ganar esta No sé por qué no me cambio el kit A ver, tengo este kit de mierda Que me da una espadita porquería Que no sirve para nada Ah, miren el arco No me había dado cuenta Pero miren el arco Que hizo el señor Mr. David A ver, miren ese arquito Miren, miren, eh Esto lo hizo en 5 minutos Mirad Mirad qué belleza Mirad qué belleza, boludo Nadie hace un pack así tan hermoso Papá Un momento Vamos a matar al men Que está por acá A ver si no me tiran antes Con huevitos Los pendejos A ver, compa Compa Compañero, compañero Compañero Oh, oh, oh No te caigas No te caigas Morite Mucho buen hecho Compañero A ver qué manejaste Pantalón Muy bien Pantalón Protección ¿Y esto qué es? ¿Esto es un casco de diamante? ¿De verdad? ¿Y por qué le hice esa cosita arriba? ¿Por qué? No entiendo A ver, chiquitas Vengan para acá Que van a morir Van a ser tan afortunados Que el dios palmita Los va a liberar de su prisión Y los va a matar a todos Mirad, acá tenemos una ratita Ratita Ratita, ratita, ratita Uy, la rapiña gamer La rapiña gamer, compañero La rapiña gamer, compañero No es normal No es normal ¿Cómo me empujó de esa manera? Pero no entiendo Te juro que no entiendo Bueno, chicos Siguiente partida Vamos a seguir con el texture pack Del señor Tutosplay Que miren todo Lo que le puso al texture pack Miren, miren Está rarito Este pack Este pack ya tiene olor a raro Miren A ver, vamos a ver Ya vi la espada Y ya me río Ya vi la espada Y ya me río Ahora se las voy a mostrar Ahora se las voy a mostrar Más detenidamente Para que vean lo que es la espada Miren esta espada A ustedes les parece Que esto es una espada de diamante A ver, la voy a lanzar Momento, momento A ustedes les parece Esto es una espada de diamante Pasa una escopeta No sé que parece un consolador Ah, no Miren los huevos Miren los hueitos Pensé que eran manzanas doradas Les juro que pensé Que eran manzanas doradas Ahí tenemos el cubito de lava Ay, Dios mío Este Messi se pasó Este Messi se pasó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un bloque? Uy, ¿por qué remota así? Mira, le puso como liñitas al bloque ¿No? Bueno, bastante interesante Compañeros A ver Como les estaba diciendo No entiendo la lógica Últimamente De Hypixel Abajo, papu Uy, lo mandé al otro lado Se pelean Lo que se pelean Se llama Hijo de tu madre Oh Me salvé, papá Esto estaba todo calculado Papulardo Estaba todo calculado esto, eh Yo sabía que no me iba a matar ese men Como les estaba por decir Últimamente no entiendo la lógica de Hypixel O sea Si no te mandan a volar a la china capuchina De un golpe Vuelve pegada 10 veces Y te matan ellos O sea Es que no entiendo Esa parte no la termino de entender de todo Mire, acá tenemos un men que viene Este men se va a caer Este men se cae Este men se cae Vamos, vamos Oh, papá Abajito, compañerijillo Ah La ganamos Bah Solamente matamos a ese men Pero bueno, chicos La ganamos Porque somos unos crex Si ustedes todavía no grabaron El reto de pack en 5 minutos Abajo en la descripción del video Les voy a dejar un link Que va directo a mi video En el cual les explico Que es lo que tienen que hacer Y estas cositas Y si veo que muchas personas Lo vuelven a grabar O lo graban O si ya lo grabaste Y lo quieren volver a grabar También lo pueden hacer Si veo que muchas personas lo hacen Voy a hacer otro video Reaccionando a lo que deben hacer Sus packs Así que bueno, chicos Todo depende de ustedes Vamos para este lado, compañeros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Compañerijillo 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 Vamos Abajo, chiquita Muy bien Este, este men Este men, hijo de su madre Oh Papá ¿Qué te quieres hacer? Papá ¿Qué me quería matar, boludo? Oh, tengo enderpearl Tengo enderpearl Me la tiro al centro Vamos Vamos, papá Lo que hay acá es mío Oh, miren todo lo que hay acá Mira todo lo que hay acá Y es todo para mí, boludo Estoy súper chetado, men ¿Vieron todo lo que había en ese cofre? ¿Qué onda? Acá tengo manzanas Acá tengo manzanita Muy bien Todo para mí Todo para mí, compañeros Oh Soy indestructible, men Soy indestructible Mirá ese, mirá ese ¿Qué hace, boludo? ¿Qué quieres matar a mi zombie? Salame A ver, a ver ¿Qué hacemos, compa? Tiro enderpearl Y matamos a ese men ¿O cómo le hacemos? Uy, creo que van a ser team Creo que van a ser team Estos dos Compa Abajo Oh Lo leeré, boludo Vamos Abajo, papá No, se cae No le pego una flecha Soy un asco jugando, eh Soy un asco jugando Uy, se fue para abajo Se fue para abajo Es mi oportunidad de tirar enderpearl Es mi oportunidad de tirar enderpearl Es mi oportunidad de tirar enderpearl Y matar a ese, boludo Soy indestructible, compañeros Nadie puede re con el Dios Permita Nadie puede re con el Dios Permita, compañeros Oh 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 Le pisma palmen Le pisma gratis Ahí Gratificante Vamos Compañeros La ganamos, eh Soy el mejor del mundo, compañeros Soy mucho bonito Y Bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, chicos Espero que les haya sacado Al menos una sonrisa Si el video no se olvide Suscribirse Darle a me gusta Y comentar acá abajito, chicos Qué les parecieron Estos bellos texture packs Quiero que me digan abajo En los comentarios Cuál pack le gustó más Cuál pack le gustó más o menos Y cuál pack le gustó menos Van a tener los canales De las personas que subieron el pack Más los links Abajo en la descripción Va a estar todo ahí abajito, chicos Así que revisen Así que nada Cuídense Nos vemos En la próxima Chau, chau 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 Chau